La Biblia Ilumina Tu Vida La Filiación Divina Hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo Démonos prisa y aceleremos la historia A nivel interior, hermanos, hermanas, a nivel interior Queremos acelerar la historia con la iluminación El despertar el estado de santidad O bien el estado de gracia El estado de gracia El estado de gracia es el estado de santidad El saludo del ángel Gabriel a la mujer Mujer, la nueva Eva Alégrate, María, llena eres de gracia El saludo define a María Siempre llena de gracia Llena de gracia Tú eres sumamente importante, hermanos, hermanas En la nueva Eva, llena de gracia desde el primer instante de su concepción Hasta su muerte María nunca perdió ese estado de gracia Y nunca mancilló ese estado de gracia La nueva Eva nunca pecó Y nosotros buscamos ese estado de gracia Para vivir como ella Atención, hermanos, hermanas, que es el plan de Dios El pecado no pertenece al ser humano Hermanos, hermanas, y arranquemos Arranquemos de la conciencia creyente Este mal, este virus Pejor que la pandemia que vino De que los cristianos no podemos vivir en un estado de santidad Yo siempre hago esta pregunta, hermanos, hermanas O no siempre, pero de cuando en cuando Hablando a los cristianos católicos Pregunto ¿Es posible hoy, en el siglo XXI En esta época de la globalización Hoy, vivir en un estado de santidad? Lo que responden sí Y responden tímidamente sí Pero la última vez que se la pregunta Todos decían que no Que no, que no podemos Es un peligrosísimo, hermanos, hermanas Eso quiere decir que el ser humano existe Necesariamente para pecar Eso no es el plan de Dios El plan de Dios es que nosotros vivamos Como vivió María En un estado de gracia En un mundo hostil Es difícil encontrar, hermanos, hermanas A un ser humano Que pase las dificultades En su vida Que pasó María Y las tentaciones María tuvo tantísimas tentaciones Hermanos, hermanas Tentaciones contra Herodes Tentaciones sobre todo contra el amor Contra el amor Maldecir a Herodes Buscando a su hijo para matarlo Maldecir a los fariseos Maldecir a 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 Sanedrín, maldecir a los soldados romanos y enojarse con ellos que mataron a su hijo pero María no hizo nada de eso entonces hermanos y hermanas si es posible que nosotros vivamos hoy iluminados es posible que nosotros vivamos hoy en cualquier época histórica de la historia como hombres y mujeres despiertos y despiertas y es posible que nosotros vivamos hoy en cualquier época histórica por hostil que sea en un estado de gracia como siempre vivió María bien hermanos y hermanas pero quisiera comentar brevemente esa bienaventuranza que nos quedamos la sexta bienaventuranza de Mateo bienaventurado los pobres bienaventurados los que trabajan por la paz los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios todo lo que nos interesa hermanos esta conexión que hace que hace el doctor de la paz el doctor de la paz San Cipriano San Cipriano y el maestro de la unidad paz filiación divina paz filiación divina bienaventurados los que trabajan por la paz serán llamados hijos de Dios nos vamos nos vamos haciendo hermanos nos vamos haciendo hijos de Dios hasta que llega la iluminación una vez que llega la iluminación ya por fin sabemos sabemos quienes somos ya entramos a otro nivel de conciencia y actuamos como somos pues Jesús no vivió un proceso de llegar a ser hijo de Dios Jesús el primer instante de su de su acto el primer acto consciente de Jesús fue del niño Jesús bien hermanos hermanas bienaventurados bienaventurados los que trabajan por la paz serán llamados hijos de Dios hermanos hermanas hay tres cuestiones vamos a poner cuatro esencialísimas esencialísimas cuestiones en un hijo de Dios que tienen que ver con la con el ser de Dios lo primero es el amor hermanos hermanas Dios es amor hay que amar y amar como Jesús nos ha enseñado amar lo segundo esencial en un hijo de Dios un hijo de Dios es la alegría a mi siempre me llama la atención que el segundo fruto del Espíritu Santo es la alegría la alegría el gozo la alegría es la manifestación de un estado de plenitud la alegría la alegría brota Dios es alegre la alegría de Dios Padre Hijo de Espíritu Santo y la tercera cuestión esencialísima hermanos hermanas es la paz el tercer fruto del Espíritu la paz un hijo de Dios es un hombre de paz una mujer de paz mi paz les dejo mi paz les doy nos dice Jesús cuando se aparece a los apóstoles el saludo que da es salón como la plenitud la paz es la plenitud de la bendición de Dios sobre ustedes paz hermanos hermanos esto hay que internalizarlo vivimos en una la humanidad el ser humano es violento es violento hace daño pero hace daño hermanos hermanas porque está desconectado de su esencia si estamos conectados a nuestra esencia que somos hijos de Dios viviremos en el amor viviremos en la alegría viviremos en la paz la paz la paz la paz el que vive conectado con su esencia no le hace daño a nadie no hace daño la paz jamás absolutamente jamás absolutamente jamás reproduce la conducta de Caín el primer ser humano que hizo daño a otro ser humano mató a su hermano Abel hermanos hermanas nosotros vivimos en una sociedad violenta que hace daño que mata que roba que destruye y que destruye su propio hábitat la madre tierra pero un hijo de Dios un hijo de Dios no puede hacer eso usted no puede hacer daño a nadie ni con el pensamiento no te encolerice con tu hermano no haga daño a tu hermano no haga daño a tu hermano no haga daño vivimos en paz la paz es una característica esencial del hijo de Dios entonces esto hermanos hermanas revisémonos revisemos revisemos esa paz en el hogar yo soy yo un instrumento de paz como esa oración atribuida al pobre soy yo un instrumento de paz para mi esposo soy yo un instrumento de paz para mi esposa soy un instrumento de paz para mis hijos soy un instrumento de paz para mis hermanos para mis padres la paz siempre hablo hermanos hermanas de lo que denominamos la maldición de la herencia muere papá muere mamá la familia se divide todo cuando muere papá la herencia la familia se divide los hijos hasta se matan cuánto derramamiento de sangre por la maldición de la herencia y aquí hermanos hermanos esto debe llevarnos a la urgencia de evangelizar que el ser humano se conecte con su esencia y aquí vemos la perversidad del pecado ¿cómo es posible que muera papá que muera mamá los seres que me han engendrado y que esa muerte por la maldición de la herencia y digámoslo así el maldito dinero eso divide la familia divide los hermanos y no solamente lo divide sino que provoca muerte cárceles discordia ¿cómo el pecado es lo lo absolutamente irracional irracional y perverso ¿cómo es posible que muera papá muera mamá dejen dinero dejen bienes materiales y los hijos se dividan se mete el diablo maldición de la herencia maldito dinero que divide el corazón de los hermanos y no solamente lo divide sino que puede llevarlo al infierno maldito dinero que lleva al infierno eso es como imposible hermano ahora un hijo de Dios conectado prefiere prefiere comerse un pan vacío seco con su hermano disfrutándolo debajo de una mata de mango con algunos manguitos pobre totalmente pero en amistad con sus hermanos que no tener todo el oro del mundo y todo el dinero y el mejor desayuno cena almuerzo en un restaurante parisiense en Italia en Roma en Madrid donde hay buena comida pero en amistad de sus hermanos que conectémonos hermanos hermanos y busquemos la paz y que Dios perdone a aquellos hermanos que se han dejado seducir por la maldición del dinero y hoy son enemigos no se hablan se maltratan que desaparezca la maldición de la herencia y que la muerte de papá y mamá que en vez de provocar división división cree más unidad y otra cosa hermanos hermanas cuando estamos conectados con nuestra esencia aquí brota todo lo bueno ese dinero que dejó de papá no solamente se reparte entre los hermanos también los pobres también los pobres tienen parte de esa herencia el diezmo de toda esa herencia tiene que ir a los pobres bienaventurados los que trabajan por la paz serán llamados hijos de Dios y lo último lo último hermano ese hermano importantísimo esencial en Dios es la humildad la humildad que se manifiesta en el servicio y la humildad se llama en Dios la kénosis la conciencia genótica que la vivió tan bellísimamente Jesús ese texto de Pablo hermanos hermanas de Filipense 2 del 5 al 11 es fundamental Cristo a pesar de su condición divina Dios no hizo alarde de su categoría de Dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición donde esclavó conciencia genótica pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se rebajó sometiéndose incluso a la muerte y una muerte de cruz la humildad el texto más profundo hermanos hermanas que tenemos en la Biblia de la kénosis del misterio de la humildad de Dios el verbo no solamente con tres aspectos de este descenso primero se hace hombre no es lo mismo naturaleza divina que naturaleza humana segundo sigue descendiendo asume lo más vil lo más ayeto de la naturaleza humana ser esclavo a esclavo y tercero asume lo más vil y humillante de la muerte de un ser humano la cruz maldito aquel que cuelga de un madero hermanos hermanos esto no puede pasar desapercibidamente para un discípulo de Cristo nosotros somos discípulos de aquel que siendo Dios se hizo hombre siendo hombre se hizo esclavo y siendo esclavo asume la muerte más ignominiosa y humillante la muerte de un maldito una cruz cuando yo medito yo no puedo quedarme desapercibido que hago yo como es posible que yo permita que la soberbia se introduzca en mi corazón cuando el hijo de Dios es una escuela permanente de humildad hombre ser humano esclavo y muerte en cruz la soberbia queda totalmente enequilada hermanos hermanos son cuatro elementos fundamentalísimos que un hijo de Dios debe vivir primero el amor segundo la alegría tercero la paz y cuarto la humildad que en Dios se llama la conciencia genótica manifestada en Jesús ese texto hay que leerlo permanentemente y vivirlo Cristo a pesar de su condición divina Dios no hizo alarde de esa categoría divina sino que se anonada toma la condición de esclavo y pasa por uno de tanto y así actuando como un hombre cualquiera cualquiera es un término despectivo de desprecio eres un cualquiera y no solamente se hizo un cualquiera sino que se sometió a la peor de las humillaciones en tiempo en su tiempo histórico en el imperio romano morir en una cruz entonces hermanos hermanas dejémonos de esa soberbia cuando el ser humano más sabio más poderoso el más intelectual el que poseía toda la ciencia cuando vino a esta tierra se hizo un maldito esclavo maldito porque Pablo lo dice citando el texto del Pentateuco maldito aquel que cuelga de un madero Dios se hizo maldición por nosotros y su maldición nos bendijo en la única maldición de la cual brota una bendición bien mis hermanos y hermanas adorémosle y hagámonos semejantes a él señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro bien hermanos hermanos y hermanas la campanita nos dice que debemos concluir que María Santísima hermanos y hermanas acelere la hora nuestra hora es la conexión con nuestra esencia Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Santísima Virgen de la Altagracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros María Santísima Virgen de la Altagracia Virgen de las Mercedes patrona del pueblo dominicano ruega por nosotros amado eterno y adorado Jesús eres el Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cara del evidente en cada miembro de su familia el vino que tú sabes le hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén Jesús en ti confío 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 Amén. 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 Amén.